9 sujetos se fugaron la madrugada de este viernes de los calabozos de la policía del municipio Sucre ubicados en el coliseo de la Urbina. De acuerdo al director de este organismo, comisario Manuel Furelos, cuatro de ellos ya han logrado ser recapturados. Hasta los momentos las visitas han sido suspendidas. Veamos las declaraciones. Sí, esta madrugada aproximadamente a las 3 de la mañana fue reportada la fuga de varios detenidos de los calabozos que se encuentran en el coliseo de la Urbina, sede principal de la policía. Y en el mismo momento que estas personas pretendían huir, se percataron los funcionarios y se logró la recaptura de cuatro de los nueve que se habían fugado de la celda. Para el momento hay un dispositivo conjuntamente con el resto de los cuerpos policiales que hacen vida en el municipio para tratar de dar captura a los cinco restantes que faltan por capturar. En otro hecho, cinco sujetos lograron ser abatidos durante un procedimiento en conjunto con la policía del municipio Sucre y el CICPC, esto durante un intento de secuestro en la zona industrial de Mariche. Lo que ocurrió ayer en Mariche, se tenía conocimiento conjuntamente con el CICPC que habían unas personas que mantenían retenidas dentro de un galpón que se dedica a la distribución de víveres ahí en Mariche a unas personas. Conjuntamente con el CICPC, nosotros le dimos apoyo como tal al CICPC en este trabajo y se logró rescatar a estas personas que se mantenían retenidas para ese momento y en el enfrentamiento resultaron cinco personas abatidas que posteriormente ingresaron asesinos vitales a los hospitales. En otro hecho, la madrugada de este viernes fueron abatidos tres sujetos integrantes de una banda dedicada al robo. Durante el procedimiento fue recuperado un vehículo y un arma con selector.